Tecundistas de la ciudad participaron de la Copa Confederaciones que se cumplió durante el fin de semana en Boyacá. Pasado fin de semana estuvimos participando en el campamento y campeonato Copa Federación 2019, que es con el que se cierran las competencias federadas este año, en la categoría cadetes y juveniles. La verdad, pues, obtuvimos excelentes resultados. Un número importante de medallas lograron los pegadores de la ciudad. Ya en la competencia como tal en el campeonato, obtuvimos tres medallas de oro, cuatro de plata y dos medallas de bronce. Esto hace que tengamos siete deportistas preseleccionados a la Selección Colombia. Digamos que ahorita, finalizando año, debemos continuar entrenando porque el próximo evento que se va a realizar para elegir la selección va a ser en el mes de febrero. El nivel fue exigente para cada uno de los competidores. Nosotros aquí en Barranca contamos con muy buen nivel. Estamos a nivel de selecciones fuertes como son Boyacá, como son Bogotá, como son Antioquia. Pues la idea es seguir trabajando con este grupo de deportistas. Por Barranca Bermeja participaron cerca de 18 tengondistas. Participamos en el campamento con un grupo de 18 deportistas. El club, la academia participó con los deportistas que están clasificados a Juegos Nacionales y los que están preseleccionados para los Juegos Intercolegiados. Ahora estos jóvenes se preparan para participar del Torneo Departamental y Juegos Deportivos Nacionales. Juegos Deportivos Nacionales.